A las 3 de la tarde se constató el primer hecho concreto. Este fue el ingreso de Ibrahim al Ibrahim a tribunales para visitar a la jueza que investiga la causa. Finalmente, a las 17 y 15 se le dio piedra libre a Khalil Hussein Dib entrando por la calle Lavalle. La lógica indica que Hussein Dib fue citado para que la doctora Servini de Cubría pueda carearlo junto a Ibrahim al Ibrahim y de esta manera ahondar en la investigación. De llevarse a cabo el careo participarán Hussein Dib, Ibrahim al Ibrahim, los abogados defensores, la jueza, los fiscales y un traductor. Gracias por ver el video.